... ... ... ... ... ... Periqueñas, apureñas y de Caracas. Para ti del Valle también. En un bongo sin palanca, sin remo y sin canalete, navega mi amor solito en contra de la corriente. Yo no sé por qué la vida es injusta tantas veces al descubrir tu mentira, de que me amarías por siempre, te llora mi corazón desde que tú estás ausente. En un bongo sin palanca, sin remo y sin canalete, navega mi amor solito en contra de la corriente. Yo no sé por qué la vida es injusta tantas veces al descubrir tu mentira, de que me amarías por siempre, te llora mi corazón desde que tú estás ausente. Pero no olvides, mujer bonita, lo que vivimos durante sesenta meses. Tu corazón, juntito al mío, eran uno solamente, y a pesar de las distancias, no había minuto en tu vida en que no quisieras verme. Y ahora te engañas ingenuamente, con comentarios diciendo que no me quieres. Yo te conozco, yo fui el amante que despertó tus placeres. Ayer te vi en mi camino y claramente noté el engaño que mantienes, porque yo toqué las lágrimas que te salieron al verme. Bendito amor, la sigo amando. Amores que se quedaron en las curvas del camino. Yo sé que duerme con otro, pero que sueña conmigo. En un bondo sin palanca, cual errante canoero, navega mi amor solito buscando un nuevo te quiero. He sufrido y he llorado, he sonreído de nuevo. He viajado por el mundo, he viajado por el mundo buscando un amor sincero, aniquilando el dolor que me sembró tu veneno. En un bondo sin palanca, cual errante canoero, navega mi amor solito buscando un nuevo te quiero. He sufrido y he llorado, he sonreído de nuevo. Y me he venido a Caracas, pa' cantarle al mundo entero, aniquilando el dolor que me sembró tu veneno. Pero no olvides, catira linda, lo que vivimos durante sesenta meses. Tu corazón, juntito al mío, era uno solamente. Y a pesar de las distancias, no había minuto en tu vida en que no quisieras verme. Y ahora te engañas, ingenuamente, con comentarios diciendo que no me quieres. Yo te conozco, yo fui el amante que despertó tus placeres. Ayer te vi en mi camino y claramente noté el engaño que mantienes porque yo toqué las lágrimas que te salieron al verme.